Tras cuatro semanas llegó a su etapa final la serie de audiencias públicas correspondiente a la segunda etapa del proceso de selección para los cargos de ministros de la Corte Suprema de Justicia. En el Salón Comuneros de la Honorable Cámara de Diputados, el presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Claudio Baqueta, brindó declaraciones. Esto fue lo manifestado en la última jornada de audiencias públicas. Ya todos llegamos a la última sesión de la audiencia pública que forma parte de la segunda etapa del proceso de selección para los cargos de ministros de la Corte Suprema de Justicia. En esta etapa de cuatro semanas que duró la audiencia pública, la ciudadanía en general tuvo la oportunidad de conocer a todos los postulantes, tuvo la oportunidad de escuchar las propuestas, como también tuvieron la oportunidad de cuestionar a cada uno de ellos. el Consejo de la Magistratura informa de esta manera, siguiendo una línea de transparencia que todo se llevó en el marco de total normalidad. Queremos agradecer profundamente a la Cámara de Diputados por permitirnos llevar adelante esta audiencia en este local, el Salón Comuneros, a los miembros del Tribunal de Honor por acompañarnos y apoyarnos en este proceso tan importante, a los miembros del Consejo de la Magistratura que todos los días estuvimos presentes y especialmente agradecer a los miembros de la prensa, a los miembros de la prensa que a través de ellos pudimos llegar a la ciudadanía, pudimos llegar a todas las personas de todo el país. Gracias queridos compañeros de la prensa por hacer transparente este proceso. Hoy en día tenemos en nuestra página web publicado todo el proceso de lo que es el Edicto 3 y el Edicto 10 del año 2018. Entonces la gente que quiera pueda ingresar a la página del Consejo, revisar todas las etapas ya, hoy culminando la segunda etapa, es una etapa en la que cada miembro va a porcentuar a los postulantes, eso va a estar publicado y posteriormente se inicia la tercera etapa que es la del test psicotécnico o de integridad y terminamos con la terna del Ministro de la Corte. Entonces agradecerles a todos por el acompañamiento, agradecerles de corazón, muchas gracias. Gracias.